Compañeros, compañeras, ¿qué tal? En este vídeo quiero compartir contigo un error que he cometido durante muchos años y que me hizo caer en la trampa de la productividad. ¿Qué es la trampa de la productividad? Pues bueno, en este vídeo voy a compartir contigo en qué consiste y por supuesto darte herramientas para que seas mucho más productivo, para que no caigas en estas trampas y para que te vaya un poquito mejor en tu día a día. Que por cierto, hablando de productividad, comentarte que empezamos una formación dentro de muy poquitos días y que ahora mismo está totalmente gratuita y puedes apuntarte pues ahora mismo, tardas 6 segundos. ¿Y por qué esto sí que es productividad? Pues muy sencillo, porque a veces invertir un poquito de tiempo en aprender cosas como ganar masa muscular, ganar fuerza, perder grasa, entender cómo hacer tu entrenamiento y por supuesto también haremos cosas enfocadas a la productividad, al foco y a que te vaya un poquito mejor, pues ese pequeño tiempo invertido te puede ahorrar tanto espacio en tu día a día que, bueno, hablando de productividad me apetece invitarte, tienes toda la info aquí abajo, tardas 7 segundos en apuntarte y me apetece mucho contar contigo. Así que no te lo pienses, te veo dentro y empezamos dentro de nada. ¿Te parece bien? Genial. Bueno, voy a hablarte de productividad y voy a hablarte sobre un error que yo he cometido durante mucho tiempo y que sin duda pues quiero que conozcas. ¿Qué error cometí yo? Pasa mucho que a veces las personas cuando estamos en un punto de vista en el que somos pues poco concentradas, tenemos poca atención sobre las cosas, poner el foco en nuestro día a día, lo que ocurre es que llega un punto en el que evidentemente pues empezamos a aprender sobre productividad y empezamos a poner el foco en esta parte de productividad que es tan interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al final cuando buscamos progresar en nuestra productividad, en nuestro día a día o en cualquier cosa, digamos que la gráfica se va a comportar tal que así. Es decir, al principio tenemos una gran mejora en nuestra productividad pero poco a poco empezamos digamos a decaer en cuanto que llega un punto en el que somos óptimos, tenemos una muy buena atención, una muy buena concentración, ya es muy complicado intentar ir a más. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, al principio cuando una persona por ejemplo empieza a intentar ser más productiva puede pasar desde este punto a este punto y claro esto implica un grandísimo cambio en su día a día. Es como 10 veces más productiva, mucho más focal, saca su trabajo antes, realmente eres una persona que empieza a ser muy muy productiva. Pero ¿cuál es la cuestión? Que llega un punto en el cual estudiar más de productividad o tratar de ser más productivo ya no genera más resultados o por lo menos genera muchos menos resultados. Por lo tanto, ¿cuál es mi consejo personal y cuál es el error que yo cometí durante mucho tiempo? El principal punto consiste en que si eres una persona que no eres muy productiva sí que es importante centrarte en optimizar la persona que eres, sí que es importante centrarte en mejorar tu atención, mejorar tu concentración, mejorar tu gestión personal y esta parte va a ser súper importante hasta que llegues a un punto donde realmente seas una persona mucho más óptima y te preguntarás, oye David, ¿pero cómo puedo aprender a gestionar mi atención, mi concentración, qué herramientas puedes darme? Bueno, aquí abajo en la descripción he compartido contigo una clase completa, también gratuita, tienes acceso inmediato, donde vas a aprender a mejorar mucho más este foco, vas a aprender de verdad a mejorar este foco. Entonces, para ello, para pasar de este punto a este punto tienes aquí abajo una clase, sácale partido, espero que la aproveches, pero vamos al siguiente punto y por qué es fácil caer en la trampa de la productividad. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que cuando ya se han formado, han aprendido sobre cómo gestionar su atención, ya son muy óptimas, pasan a este punto de aquí. Por ejemplo, eso es lo que va a ocurrir en muchos casos cuando veas la clase que he compartido contigo aquí abajo o cuando asistas a la formación gratuita que hacemos en unos días. Vas a mejorar mucho en tu día a día. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que tenemos a pensar que para ser más y más y más y más productivos, tenemos que seguir mejorando la velocidad a la cual hacemos las cosas. Seguir mejorando, por ejemplo, me leo un libro en cinco horas, pues ahora en cuatro, en tres, en dos, en una. Quiero hacer esta tarea, esta otra, pues acortar los tiempos. ¿Pero cuál es la trampa de la productividad? La trampa de la productividad implica que evidentemente antes tardabas una hora, ahora tardas media hora, antes tardabas cuatro horas, ahora tardas dos horas, pero sigues ocupando todo el espacio de tu día a día y por lo tanto, aunque puedes hacer más cosas, apilas más cosas en tu día a día, pero sigues siendo infeliz. Pero sigues teniendo exactamente el mismo tipo de estrés, sigues teniendo ansiedad, sigues teniendo la sensación de que no llegas a todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay una ley muy conocida que se llama la ley de Parkinson. Implica que cuando tenemos cierto tiempo para hacer cualquier tipo de tarea, este tiempo se va a llenar con cosas, ya sea añadiendo más cosas a tu día a día, ya sea expandiendo el tiempo que te das en hacerlo, cuanto más tiempo tienes disponible, más lo vas a llenar con ciertas cosas. Y esta es la trampa de la productividad. El hecho de que puedes hacer muchas más cosas en tu día a día, ahora eres mucho más capaz de hacer mucho más en tu día a día, sin embargo, sigues teniendo estrés, ansiedad y te das cuenta de que no llegas a las cosas. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque una vez hemos pasado a un punto interesante en el cual ya eres bastante óptimo a nivel personal, el objetivo no es seguir haciendo más cosas en menos tiempo, el objetivo es entender la productividad de verdad. Y amigos, compañeros, compañeras, ¿cuál es la productividad de verdad? Ahora, la productividad de verdad no consiste en seguir llenando el espacio y haciendo más cosas en menos tiempo, no es esa. La productividad de verdad consiste en crear sistemas. La productividad de verdad llega cuando te das cuenta de qué es lo que estás haciendo en tu día a día y tratas de sistematizarlo, ya sea con herramientas online, ya sea con diferentes programas, ya sea con mejor organización, ya sea delegándolo, haciendo que otra persona lo haga, eso es la productividad de verdad. Por lo tanto, el mejor mensaje que puedo darte es que una vez ya estés en un punto bastante bueno donde veas que eres efectivo en tu día a día, no busques seguir haciendo más cosas todo el rato y en menos tiempo, sino que dediques más espacio a generar sistemas. Dediques más espacio a tratar de que otras máquinas, personas o empleados, lo que sea, lo hagan por ti, porque el truco no está en hacer más cosas en ese espacio, el truco está en hacer la mitad y centrarte en lo importante, centrarte exactamente en aquello que te gusta, que te aporta y donde tú puedes aportar a ese proyecto, a esa gestión, a esa empresa, a ese lo que sea, pero eso es lo importante. Por lo tanto, vamos a dejarnos de intentar ser mejores y mejores y mejores y mejores y mejores cuando hay un punto donde ya no va a hacer falta y vamos a empezar a crear sistemas, vamos a empezar a delegar, vamos a empezar a hacer que todo sea más fácil, porque si las cosas no salen, es que siempre hay otra forma. Así que bueno, con este vídeo quería compartir contigo, para mí, uno de los errores más importantes que he cometido, me ha costado mucho entenderlo y espero que con ello, pues tu torres un montón de camino también. Así que recordarte, primero me gustaría que dejaras un comentario ahora mismo y me dijeras cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de este vídeo y qué vas a aplicar en tu día a día, qué te llevas y qué vas a aplicar. Ya si estamos, si me dejas una manita arriba, te lo agradezco muchísimo, para mí es un grandísimo feedback. De verdad, gracias por tu like. Y recordarte dos cositas. La primera, que te he dejado aquí abajo una clase completa para que aprendas a mejorar tu foco y para que aprendas a ser mucho más productivo, es decir, pasar de este punto a este punto. Te cuento todo lo que tienes que saber y además que dentro de nada, hasta aquí a la vuelta de la esquina, hacemos una formación que es gratuita, que estás totalmente invitado. Si no te has apuntado, aprovéchalo ya y que sepas que estamos compartiendo ahora algunos regalos en formato ebook que te estás perdiendo. Así que creo que te pierdes demasiado por no estar y vas a ganar demasiado por estar. Lo dicho, tardas como 7 segundos, tienes la info aquí abajo y cuento contigo. Compañeros, compañeras, muchísimas gracias. Nos vemos.